en donde participas. ¿Cuál será el distintivo de esta administración, Martí? Así como en su momento recordamos el paso de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y la instalación por primera vez de programas sociales, adultos mayores. ¿Cuál será, digamos, el distintivo de esta administración? Bueno, hay varios, pero yo te voy a decir tres cosas de política pública actual y dos líneas de identificación, digamos, conceptual. Tenemos, entre las muchas cosas que te he mencionado y faltan de mencionar, el cablebus en materia de movilidad, la beca universal para niñas y niños de educación básica. Y luego la reducción de los índices delictivos y de la violencia en la Ciudad de México. Aquí tenemos, pues, tres importantes líneas de recordación de los alcances de la actual administración. Ahora, desde el punto de vista conceptual, podríamos resumirlo en dos elementos que están en el lema del propio gobierno de la Ciudad de la doctora Claudia Sheinbaum, que son innovación y derechos. Creo que ahí se resumen las cosas. En materia de innovación ve todo lo que se ha hecho, ¿no? La agencia esta, Adip, la cantidad de trámites que se pueden hacer desde el teléfono, el cablebus, en fin, ha habido el tema de la conexión a internet, la masiva conexión a internet. Ha habido diversos inventos también locales. Aquí se crearon cubrebocas KN95 propios, con tecnología propia. Aquí se creó también un modelo de elementos para la construcción sobre la base del cascajo, un reciclamiento.